Saludos a todos los maestros del área de ciencias sociales y los estudiantes que les gusta mucho esta área. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la organización social y política de la cultura taína. Los taínos que se establecieron en la República Dominicana fueron una población indígena originaria de las cuencas del río Orinó. En la actual Venezuela, a lo largo de varios ciclos migraron en diversas oleadas y se asentaron en distintas islas del Caribe, incluyendo la isla española. Durante este proceso lograron dominar a otras etnias pertenecientes a la misma familia lingüística. Este proceso de asentamiento tuvo lugar en el siglo VII. La estructura social, económica y política desempeñó un papel fundamental en la creación de condiciones de paz y armonía para los taínos. Dentro de su organización social, los taínos demostraron ser solidarios y sociables, permitiendo que hasta 15 familias vivieran juntas en una misma casa, todas ellas relacionadas con el patriarca. Estas familias incluían padres, hermanos, hijos, nietos, primos y familia política, es decir, los cónyuges de los parientes directos. La sociedad de los indígenas taínos se dividían en cuatro clases sociales. La clase más baja era la de los naborías, compuesta por los aldeanos que se dedicaban a la agricultura, la casa y la pesca, desempeñando los trabajos más duros. Los veiques o sacerdotes representaban la regilosidad de la comunidad y cumplían el papel de los maestros para los más jóvenes, transmitiendo las creencias religiosas y actuando como curanderos. Los nitaínos pertenecían a la clase noble por ser familiares del cacique, eran guerreros y artesanos. Por último, los caciques eran los máximos jefes de la tribu, además de proteger su cacicasco en caso de guerra. Tenían responsabilidades sociales y políticas sobre el yucayeque o la aldea. Las sucesiones se daban de manera hereditaria, generalmente al hijo mayor. Los caciques poseían la mejor casa, conocida como canelles, que eran espaciosas, rectangulares y bien ventiladas. También disfrutaban de ciertos privilegios, como tener múltiples esposas en distintas provincias. Sin embargo, la poligamia tenía un trasfondo político que permitía al cacique formar alianzas con otro cacicasco para fortalecer y protegerse de posibles ataques de otras tribus. Espero que les haya gustado este contenido y que hayan aprendido mucho. No olviden compartir este video, dejarnos sus comentarios y por supuesto suscribirse a este canal educativo. Gracias por ver el video.